Un rato vamos a ver El Libro de Piedra, dirigida por el señor Carlos Enrique Taboada. ¿Por qué cinco películas con él? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, me valió mi participación en Hasta el Viento Tiene Miedo, para que Carlos Enrique tuviera toda la confianza en mi trabajo histriónico. Y eso fue, afortunadamente, para mí la puerta, la primera película, Hasta el Viento Tiene Miedo, para que él pensara que yo podía ser capaz de hacer todo tipo de personajes. Se llama En Especial para el Terror. ¿Por qué? ¿Qué te vio de terrorista? Primeramente, mis gritos. Curiosamente, en Hasta el Viento Tiene Miedo, cuando hago la escena del striptease y se me aparece aquella imagen de la chica horcada, di un grito de terror que lo impactó y me dijo, a partir de ahora, aunque no trabajes en películas, yo te voy a contratar para que hagas los gritos. Pues, obviamente fue broma, pero eso parece que no, pero me sirvió mucho. Vamos con el libro de piedra. ¡Corre película! ¡Jarritos, qué buenos son!